So, ¿sabes que necesitas presionar el botón de poder y el botón en el medio de su iPad en orden de tomar un screenshot? So, usa estas cosas. Para tomar un screenshot, voy a cambiar mi pantalla. Normalmente tienes un sonido. Luego, después, abren su página. Elige el botón de plus, bajo de imágenes, from photos, porque ya tomaste un screenshot. Y voy a elegir. A ver, tal vez quieres cortar, porque no quiero el resto de las cosas. Arriba, en la parte de herramientas, hay dos cajas que se cruzan. Este es el crop. So, este va a cortar su imagen. Voy a cambiar. Este es solo para mostrar, o solo para mostrar mi casero virtual. Porque no necesito el resto. Ahora, solo tienes su casero virtual y terminas.